en la cual se inició con los aportes de investigación que nos dio los ya fallecidos licenciados Ernesto Becerra, Golindano, Tilson Oguera, quien en ese entonces era el colonista de la ciudad etaria y a medida que ellos me fueron dando documentos, documentos y lo que yo también pude investigar logré armar un guión. Siempre había pensado durante muchos años cómo es posible que a esta fecha, a esta altura de nuestra vida no se haya hecho una película como tal tenemos documentales, han habido excelentes documentales que hizo la televisora regional vimos también trabajos periodísticos excelentes, también escritos en la prensa pero un largometraje de ese contenido, una película de cine donde podamos ver todo lo que ocurrió alrededor de Nuestra Virgen de la Consolación de Tarifa, la gente hay que explicar lo que hubo aquí estuvieron los españoles, perestolosa, donde hubo un encuentro con en ese entonces las orinas de Chinato, donde hubo batallas, posteriormente la llegada de los frailes Gabriel de Sauna en esos tiempos del año de 1560 aproximadamente, llegaron con la imagen de la tablita de la Virgen de la Consolación de Tarifa y posteriormente allí uno al ver la historia comienza a entender la lucha que hubo en las tribus los capachos contra los tarifa por problemas en ese aspecto religioso en el cual los capachos no querían aceptar que fuesen evangelizados los capachos eran bastante rudos en esa materia, mientras que los tarifa eran un pueblo muy tranquilo, muy pacífico y ya estaban encaminados en la evangelización hubo una india aladina, una india mestiza que protegió la tabla y bueno, de ahí muchas cosas para contar, pero como debe ser, como una película de cine que con el favor de Dios y la ayuda de todo el pueblo del Tache y de Venezuela lo vamos a lograr Ya vamos a hablar entonces, de qué forma vamos a ayudar con esta producción Alonso porque se necesita también un dinero base para poder producir la película no solamente estamos hablando de guión, sino también de producción de mover también algunas locaciones, vestuarios también que se necesitan Las escuelas de teatro del Tache, la transhumante, la familia de Bordes Alfredo Aparicio, con sus actores en el casting hablando del referente al casting nos vamos a encontrar con gratas sorpresas, verdad el talento tachilense para poder buscarle a ellos su personaje La película, obviamente, el gran porcentaje de gastos de esta producción es la dirección de arte Cuando hablamos de la dirección de arte, estamos hablando del vestuario de los españoles en la cual, como es una película de cine, deben estar como debe ser vestidos con armaduras metálicas, con espadas de la época, con las escopetas las botas, las banderas de España, los estandartes, los caballos porque estamos hablando de que han puesto en escena hasta más de 100 personas Es una producción donde tenemos que tomar en cuenta la logística, el transporte por ahí tenemos algunos detalles, por ejemplo, con la gente de Trans Táchere que están dispuestos a ayudarnos en ese caso Tenemos el caso del vestuario de los españoles Por allí hubo un acercamiento con la alcaldía de Tariva en la cual, pues, ellos estarían dispuestos a ayudarnos en esa parte del gasto del vestuario de los españoles Pero también hay un gasto importante también como es el vestuario de los aborígenes Vestir, maquillar y hacer la coreografía y la escenografía en la batalla de los capachos y los tarivas La construcción de algunas chozas para poderle dar ese realismo a la historia Y así como cuando los frailes Gabriel de Saona y el otro fraile estuvieron a punto de perder la vida cuando intentaron cruzar el río Torbes Allí queremos hacer una secuencia que debe ser bien a través de los ojos de las personas que van a ver la película Efectos visuales como deben ser Que se vea bien, bien hecha la obra para poder nosotros dignificar esta historia referente a la Virgen de la Constitución de Tariva Como yo le digo a todo el mundo Es una película de cine venezolano Tenemos la experiencia para hacer cine Ya hemos hecho otros tres largometrajes Y bueno, esto es algo que debe ser patrimonial patrimonial e histórico para todo el pueblo de Venezuela Es una película que es una vez finalizada Vamos a ceder todos los derechos Eso quería que Que la película a nuestra santa iglesia católica A partir del momento que la película está finalizada Eso va a pertenecer a la iglesia Para que desde allí se pueda evangelizar a la población Que la película pueda ser vista el día de su estreno Algo nacional Que se pueda ver por todas las redes sociales Por todas las formas posibles de verla No es una película comercial Como mucha gente va a pensar No, nosotros no estamos buscando dinero Sin fines de lucro Es una película que queremos producirla Y decirle a nuestra santa iglesia Aquí está este material Para que empiece a divulgarse a todo el mundo Esta película tiene que ser vista No solamente en Venezuela Queremos que esta película sea vista Por los canales católicos del mundo Y puedan desde este pequeño rincón de Venezuela Conocer todo lo que ocurrió Alrededor de la Virgen de la Consolación Como su nombre lo dice Consolatur Que en latín En español significa Consolación La Virgen que alumbró la historia Muy bien Hablemos Alonso ¿De qué forma podemos colaborar con esta producción? Ya dijo que va a ser Una película de todos nosotros Los católicos tachirenses Pero también venezolanos ¿Pero de qué forma podemos contribuir Con la elaboración de esta película? Es una película que tiene su costo El equipo técnico conformado por Winder Sánchez Yuno Chacón Que en la parte de fotografía Maricarín Pérez Y la licenciada Iraira Torre En la parte de la escrit El guión Mariela Martínez Bacho Sánchez En la parte del arte Junto con la gente de Transhumante Los productores Humberto Chacón Humberto Carrero Néstor Chacón Gerardo Uzcati Marielita Chacón Que está De frente en esta producción Y bueno Hay mucha gente que ha hecho Ofrecimiento para ayudarnos Gente muy devota Y por ahí Como que dice Mucha devoción Y gente que está dispuesta A colaborarnos Para poder lograr Este objetivo Que lo vamos a lograr Nosotros vamos a hacer La película Con el favor de Dios La empresa privada Le hago el llamado también Ya estamos tocando puertas También le hago el llamado Al ente público ¿Sí? Es una película Que como yo le digo Debe ser para todos Se están organizando Algunas formas De poder percibir recursos Se está organizando Por allí Algunos Un pote a pote En la calle Estamos En ese plan De De diseñando El plan de trabajo Para sobre eso ¿No? Y bueno Le hago yo llamado También a A nuestros sacerdotes Que puedan divulgar Esta información ¿Por qué? Porque es una película Como yo le digo Es una película Patrimonial E histórica Vamos a evangelizar Y no solamente A nosotros los creyentes Es una película también Para quienes no creen Porque de alguna manera Puede tocar su corazón Y representa también La cultura Táchirense Y bueno Y es algo más histórico También en Venezuela Histórico Histórico Vidas que se perdieron Todo enana Para conservar Nuestra fe mariana Muy bien Alonso Bueno Vamos a hablar De qué forma Podemos nosotros Aportar Desde nuestra En nuestra institución O desde Forma personal Para quienes nos están Escuchando En Radio Natividad Aquí hay Unos números Pero sobre todo Dar números De cuentas En Radio Ese es como que Se pierde Vamos a dar Un número telefónico O correo electrónico Para Tenemos Un plan Para captar fondos Ok Tenemos Bueno Nosotros vamos a anunciar Muy pronto Digo que esta semana Ya tendremos Los números de cuentas Ya definidos Ok Vamos a tener un flyer Bien definido también Perfecto En la cual vamos a robar La colaboración De los medios de comunicación Para que esto llegue A cada rincón Y de toda Venezuela Por ahora Tenemos un número De contacto Y es el 0424 Si 757 8084 0424 757 8084 Tenemos El 0416 502 6281 Repito 0416 502 6281 Bueno 0424 757 8084 Está súper comercial Este número 0424 757 8084 Tenemos la cuenta oficial Por Instagram Que es Consulatur Oficial El oficial Es con doble F Para que la gente Pueda tener acceso A nuestra página Y pueda allí Ver todo el trabajo Que estamos haciendo Estamos ahorita En fase de preproducción Estamos ahorita En lo que corresponde Al casting Y fue un éxito El casting De la semana pasada Que hicimos En la Basílica En el área de teatro Y los rasgos Que están buscando Los tenemos aquí En nuestra región Tachirense No tenemos Que buscar desde afuera Rasgos aborígenes Algunas diferencias Muy pocas Entre los capachos Y los tarivas Pero si los chinatos Si tenían una diferencia Bastante Porque era su piel Mastrigueña Y como el nombre Lo dice Chinatos Me llamaban Porque sus ojos Tenían algo parecido A los asiáticos Y obviamente Estamos buscando Aborígenes Personas blancas Con ese aspecto europeo Que prácticamente Ya nos falta poco Para llegar allá Y también tenemos El mestizo Ahí tenemos una mezcla Dependiendo de las épocas Donde nosotros Estamos rodando Como yo le digo Es una película De verdad Que yo sé Que va a llegar Al corazón De todo el pueblo De Venezuela Es una película Épica Donde habrán batallas Y como tal Habrán que mostrar Cómo fueron Este El vestuario adecuado La fotografía adecuada Tenemos las locaciones Ubicadas también Por cierto Uno de los sectores Que vamos a grabar Las batallas Entre los capachos Y la Taria Está aquí mismo Cerca de la finca De la familia Pérez Que está en Vega de la Tinta Cerca aquí Corresponde A la parroquia San Sebastián Ok Es un área Muy parecido Topográficamente A los cercanías De la basílica Etario Aparte Tenemos espacio allí Es posible Que vayamos a Capacho A filmar la batalla De los españoles Peretolosa Con los Sinatos Estamos buscando Un lugar Hay dos sitios Que aún Falta por definir Algo lo más parecido Al río Torbe Porque hay que recordar A la gente Que en esa época Hace más de 400 años El río Torbe Era navegable No barcos Titanic Pero sí Canoa Había pesca Era un río De sus aguas Cristalinas Totalmente limpias Y hoy día Pues ya sabemos Cómo están Pero hay que Simular Era un río Bastante ancho Y bueno La dificultad Que tuvieron Los frailes Y allí Se habla Que es el primer Milagro Cuando ellos En medio De las aguas Cuando el río Estaba sobre Su pecho Y ya se veían Perdidos Ellos invocaron A la Santa María Virgen Y ella los alumbró Esa tabla Se alumbró Como un faro Y pudieron ver Por dónde iban a salir Eso Se considera Como uno De los primeros Milagros De la basílica De la Virgen De la Consolación Y allí está En el himno También La luz Que alumbró La historia Sí señor Bueno Alonso Vamos a aprovechar La oportunidad Porque hay gente Que nos está Escribiendo Al 0424 704 14 30 Padre Bendecido Día Es muy importante Que esa producción Con la historia De la aparición De la Virgen Todos quienes La vean Les quede un mensaje De fe Que se queden Con la alegría De ser evangelizados Nos escriben Por acá Otro mensaje Les envían bendiciones Que Dios les acompañe En esta producción Claro que sí se puede Nos escriben Por aquí Al 0424 704 14 30 Claro que sí se puede Claro que se puede Sumar también Pues hay todas Las voluntades Y fuerzas Pero necesitamos El aporte Y ese aporte Puede llegar a través De cualquier cosa Que necesiten Que se puede necesitar No solamente dinero Sino que otras cosas Se pueden necesitar Alonso Hablemos Vamos El desglose El desglose de producción Cuando se habla De los costos Hay un equipo técnico Que ellos Por su devoción Están Están cobrando Su trabajo Muy pero muy Muy por debajo De los costos reales Por ejemplo Hacer una película Como esta En Caracas Puede estar Sobre los 200 mil dólares Pero en Caracas Ok Aquí en el Táchira Está mucho Pero mucho Mucho menos La mitad Muchísimo menos Este Ahora bien Como podemos nosotros Ir para la día Bajando los costos Es que si El costo de producción Tiene un aproximado De X cantidad En dólares Por decir algo La gente de Trans Táchira Por decir algo A través del licenciado Aleta Que es el presidente De Trans Táchira Él nos va a ayudar Con el transporte Ahí empieza a reducir Los costos Ok No necesitamos el dinero En este aspecto Habrá un momento La alimentación La logística Bueno Hay gente Que es tan devota Que tenemos señoras Que dicen Nosotros por devoción Queremos hacer la comida Ya ese costo se baja Porque no vamos a cancelar A nadie La gran mayoría De los actores No van a cobrar Por la película Van a aparecer Lo que es garantizar Su transporte Su alimentación El pago De los alquileres De los trajes Ya por ahí Repito La alcaldía de Cárdenas Un acercamiento Un ofrecimiento Que se va a concretar Que se van a encargar De el vestuario De los españoles Nada más Aún falta Conseguir los recursos Para vestir A los aborígenes Que están clasificados En tres Que se tienen que vestir Los capachos De una manera Los talias De otro Y de otra manera Los guásimos Construir las chozas Cuesta dinero Pero si vamos Voy a imaginarme Que la gente De Corpointa Nos presta Su personal obrero Y mandan Una flota de obreros Porque en la montaña Tenemos todo el material Está el bambú Y construimos las chozas Reduce los costos Muy bien Es así que estamos trabajando Y entonces Si de verdad La gente El pueblo de Venezuela El pueblo del Tachi En este caso Que tenga esa devoción Se suma Gota a gota Vamos a llenar La piscina Nombre de Dios Eso es así Y primero Porque es una película Que está hecha Para la Virgen Para Dios Y para todas las cosas Pero para nuestra Virgen Está hecha esta película Yo creo que no les va a hacer falta Es algo Es algo que yo he tenido Hace 10 años Y que yo Es algo como Que me carcome Y porque tenemos que hacerla Y tenemos que hacerla Y cada día A medida que yo voy Escribiendo la historia El guión Arranqué ya con 38 páginas Y ya estoy sobre las 50 Porque de repente Me aparecen imágenes De la nada Para aportar a la historia A veces yo sin querer Oprimo el teclado El teléfono Y me aparece Algo que yo no sabía De la Virgen Para agregar a la historia Es como si me dieran Información Entonces yo he estado Ay mira esta historia Entonces la agrego allí Algo que sucedió En 1635 Que mucha gente No lo sabe Que la Virgen de Tariva Nuestra conservación Estuvo Su imagen En la Catedral de San Cristóbal Estuvo por un largo tiempo En el año 1635 Ocurrió un milagro Que yo no lo sabía Y que lo encontré Por cosa Del destino Que se me haría una página Y lo primero que vi Hechos Escritos sobre la aparición De la Virgen de la Consolación De algo que le sucedió A los hermanos Díaz Y que uno de ellos Recibió 6 flechazos Y todos Todos se fueron a pedir A la Virgen Para que ese señor Se salvara Y fue un milagro Que sacaron Una flecha del corazón Y él sobrevivió Y eso fue agregado En los libros Como una parte De los milagros De la Virgen De la Conservación De Italia Bueno Vamos a mostrar eso Eso que mostraron En la película Que no se escape Ninguno La súplica Cuando hubo En esos tiempos Una peste Que azotó La región de los Andes Y todo el mundo Nos da muchísima Nos da muchísima alegría Que estas iniciativas Salgan también De nuestra región Tachirense Recuerden 0424 757 8084 Yo me quedo Por ahorita Con este número 0424 757 8084 Para preguntar Todas las formas En que se puede colaborar De forma monetaria De forma también Cooperando Para poder Establecer Mover A cada uno Vamos a necesitar Mucha gente Muchas cosas Hay mucha gente Vamos a necesitar Gente de cine Muchachos estudiantes De la universidad Que quieren hacer casi Hasta ser parte De la producción Y nos van a ayudar Muchísimo En tantas cosas Por ejemplo Cuando vayamos A hacer la secuencia De la batalla De los Tarivas Necesitamos Vamos a tener Más de 100 personas Necesitamos vestir A 100 personas Necesitamos peluqueros Necesitamos maquilladores Yo me quiero sumar Yo me sumo a la película Va a ser Una de las De las grandes estrategias Para que el pueblo Tachirense Aún más Se sienta parte De esta producción Y el llamado Y el llamado A la empresa privada Del Tach De la región Que son muchísimos Que son devotos De la virgen Que se acuerden Lo vamos a visitar Obviamente Para presentar Ese proyecto Y que se sumen En recursos Para poder nosotros Yo creo que le va a sobrar Porque ella es la madre De la misericordia Madre también De la búsqueda De todos estos recursos Mayela Le va a sobrar Muchísima gente Que se va a seguir Sumando a esto Porque la virgen Es la que mueve Los corazones También De nosotros Y nosotros Somos amantes Y votos De nuestra señora De la consolación Recuerden 0424 757 8084 Nos decía también Alonso Antes de iniciar el programa Que el día de mañana Es el día O hoy Continúa O hoy Continúa con la serie De casting Mañana Continuamos un día Más de casting Va a ser en la basílica Al lado de la basílica Ahí está la puerta En el área de teatro Queremos terminar De completar Más personal Porque Quedamos cortos En el sentido del tiempo Muchísima gente Y después que nosotros Cerramos el jueves El viernes Tuvimos información De que gente Llegó el viernes Al casting Bueno Aquí nos están Escribiendo Sara Briceño Nos escribe Que le gustaría Sumarse a la película Y bueno Sara Adelante Bienvenida También Mañana Con horario De 9 de la mañana A 3 de la tarde Estaremos en la basílica Es un único día De casting No Dependiendo de mañana Tendremos información Si lo vamos a hacer En San Cristóbal Porque bueno La idea es esa La idea es que Todas las escuelas De cine Todas las escuelas De teatro Del Táchira Con o sin experiencia Edades entre los 6 años A los 100 Bienvenidos Nos encontramos Con una señora De casi 90 años Nos encontramos Con un señor Que está sobre los 80 años Y sorpresa ¿No? Tan mayor Y a la vez Tan jovial Dieron energía Y bueno Van a ser parte De la película Y nunca han hecho cine Nunca han estado En una obra de teatro Pero la naturalidad Da para eso Y es una forma De cumplir con los votos Ofrecidos a la Virgen De la Consolación No solamente ahora Las peregrinaciones Sino también puede ser Este voto Que estamos ofreciendo A través de este largometraje Alonso Muchísimas gracias Por estar con nosotros Bienvenido Esta es la casa de ustedes Para que nos sigan comentando El desarrollo De la producción De esta película Y la forma En que vamos a seguir Concediendo Un saludo A todos los sacerdotes Del Tache De Venezuela Le doy un cordial saludo Al Padre Bureli Padre Wilson A los de la Basílica Quienes también Han estado con nosotros En este proyecto Y todos los sacerdotes Donde nosotros hablamos Tenemos la bendición De todos ellos Bueno queda también Con mi bendición Y la bendición De todo el pueblo De Dios Para que se sigan Abriendo los caminos Recuerden 0424 757 8084 Para toda información De contribución económica Contribución material Contribución también Personal Porque se necesitan Todavía algunos actores Este Para seguir contribuyendo Con esta película Alonso Muchísimas gracias Por estar con nosotros Mayela Muchas gracias También por estar con nosotros Y por contribuir A esta gran obra Nos vamos al siguiente Tema musical Estamos allí Con el himno oficial De Nuestra Señora De la Consolación De Tariva Ya rezamos Con más información Aquí en Fe y Actualidad En los cielos Y en la tierra Gloria El Tachira Repita con fervor Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la Reina Un himno de victoria Por la Madre Un cántico de amor Oh, oh, oh Cántico de amor Oh, oh, oh Cántico de amor Cántico de amor Cántico de amor Te pedimos por nuestra niñez Ruega por nosotros Te pedimos por la juventud Ruega por nosotros Por los pobres sin techo ni hogar Ruega por nosotros Por mi pueblo y por Venezuela Ruega por nosotros ¡E nos amamos! ¡Muchas por nosotros! Ruega por nosotros 今日 con amor Oye nuestro canto y danos tu bendición, oye nuestro canto y danos tu bendición, oye nuestro canto y danos tu bendición.